Un centro a pleno rendimiento y que cuenta con un profesional para cada usuario. Así se presenta el Centro de Salud Mental Doctor Esquerdo. De más de 200 profesionales, casi 260 profesionales para 200 usuarios. Estamos hablando de más de un profesional por usuario, lo cual demuestra la calidad, la atención y la inversión que en la salud mental la Diputación de Alicante está haciendo para toda la provincia. Tras ocho años cerrado y sin uso alguno, la nueva unidad psicosocial pretende integrarse a la red pública de salud. Lo más importante es que estuviera a pleno rendimiento lo antes posible, tan pronto como fue posible, allá para el mes de octubre ya realizamos y ultimamos los traslados que había que hacer. Y yo creo que la salud mental en la provincia de Alicante, gracias a la Diputación, goza de muy buena salud. Y eso es muy importante, especialmente por el momento que estamos viviendo ahora. Tras una pandemia, la salud mental es un problema en la comunidad valenciana. A partir de ahora, las personas con problemas mentales ya cuentan con estas instalaciones, que se construyeron en 2014. Y una buena muestra de ello es lo que estamos haciendo aquí. Este es un centro que está teniendo atención hospitalaria, que está teniendo atención ambulatoria, que es centro de día. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha criticado que, pese a que la salud mental es una competencia de la Generalitat, la Diputación Provincial invierte 13 millones de euros al año.